En el año 2016 en todo el país, solo en San José 1.400 vehículos fueron sustraídos. Según el OIJ, esta sustracción, el 80% es por el descuido de los dueños. Si usted acostumbra dejar el vehículo en la calle, preste mucha atención y sea más cuidadoso, porque solo en el año 2016 la delincuencia se robó 4.249 carros en todo el país. Durante ese año el robo de vehículos aumentó comparado al año 2015, porque se robaron 3.933 automotores en ese año. Según las estadísticas del OIJ, en San José se robaron 1.466, en Alajuela 937, en Heredia 616, en Limón 386, en Punta Arenas 347, en Guanacaste 256 y en Cartago 241 vehículos. El OIJ de San José logró determinar que el principal factor es el descuido, pues el 80% de los vehículos robados en esa provincia fue por eso. Es muy común observar vehículos estacionados en las orillas de las calles, de los comercios, y de ahí la gran mayoría de sustracciones de autos que se dan es en esta modalidad. La persona llega, estaciona el vehículo y cuando regresa tiempo después, se percata que el auto o la motocicleta ya no está. Esta modalidad es muy difícil de investigar, puesto que es muy poco común encontrar testigos. Aunque algunos conductores aceptan que llegan a ser descuidados, hay otros que tratan de tomar algunas medidas, como dejar los vehículos en parqueos y colocar el candado en las motos. Depende del lugar donde vaya, digamos, si es a la orilla de la calle y le pongo el candadillo que ellas tienen, y si no, digamos, en un parqueo o una cosa así, pero normalmente si ando un candado y atrás en el árbol le pongo el lugar que es. En ese sentido uno es muy descuidado, yo al menos también, cuando tengo la posibilidad lo dejo en un parqueo, pero cuando no, lo tengo que dejar a la orilla de una calle, en una acera, donde están los guachimanes, que no sirven de mucho, porque si les sucede algo al carro, nunca ven nada. Trato de evitar dejarlo en la calle. O sea, si tengo que caminar algunas cuadras hacia un parqueo, prefiero hacerlo así. En lo que llevamos del año hasta este lunes, en el país ya se habían robado 439 carros. San José 145, en Alajuela 100, en Heredia 60, en Limón 48, Punta Arenas 37, Guanacaste 27 y Cartago 22. Al final, los carros robados terminan en negocios de repuestos. Principalmente es para el desarme, desarme ilegal de vehículos y suplir las ventas de repuestos usados. Hay que tener en cuenta que de las partes que conforman un vehículo, hay muy pocas que puedan ser identificables por numeraciones. Entonces, los vehículos son desarmados y distribuidos en una gran cantidad de ventas de repuestos usados. Otro método es el bajonazo y la compra de carros por internet. Por eso, el OIJ le pone mucha atención a los sitios web donde se realiza esta actividad. El Cantón Central de Alajuela, San José y Heredia, más desamparados, son donde robaron más vehículos el año pasado. Bien compañeros, esta es la información que tenemos desde San José. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. 1.200 personas se han acogido al teletrabajo este año debido a las obras en el puente conocido como La Plata.